Se recortó totalmente y es difícil para el contador poder sacar y está totalmente desajustado el tono se acobó el tono, el contador podemos vivirla Fuerza del tono, arriba con potencia, con potencia arriba, cambiando, 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 por ejemplo, por ejemplo vuelvo, vuelvo, arriba, jugando, 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 jugando arriba, campeón, 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 la limonera, campeón campeón, 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 hicimos cuando la limonera tiene lo malo, este único león que se lo quitó, se lo quitó en una linda forma